Hola, muy buenas. Hoy os vengo a enseñar la última navaja que me he comprado. La compré en una tienda de estas típicas de iShop. Acompañé a un amigo que quería comprar un par de cosas. La vi, me gustó y la compré. Bueno, pues la navaja es esta. Esta es un albainós. Albainós la pone el nombre de Impala. Es cierto que no pone ni albainós ni impala, ¿vale? Pero yo he estado viendo en internet que algunas traen por aquí que pone impala, albainós y otras que no. En este caso no lo traen. Pero bueno, es una impala. Bueno, vemos que las cachas son de madera. No sé qué tipo de madera será, ¿vale? Pero vemos que es de madera, ¿vale? Tiene tres pasadores, ¿vale? De latón. Tiene un agujero para pasar un cordón fiador. Este se le he puesto yo porque traía uno de cuero, pero era malísimo, la verdad. Era malísimo el cuero. Cogí, le puse este y ya está. Bueno, pues aquí está la navaja, ¿vale? Está toda hecha de acero inoxidable, ¿vale? Toda. Y como veis, incluso la virola también está hecha de acero inoxidable. El peso, para que os hagáis una idea, pesa como la GANZO G720. La GANZO G720 pesa más que esta, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, vamos a abrirla. Aquí vemos la navaja abierta. Es una navaja muy bonita, ¿eh? A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Pero mucho. ¿Vale? Vemos que tiene un seguro trasero, ¿vale? Que apretando para abajo la hoja se cierra, ¿vale? Trae una pequeña cremallera para poder trabajar, para hacer trabajos finos, la verdad. Como veis, es muy bonita esta navaja. Me gusta mucho. ¿Veis? La hoja mide 9 centímetros, creo. De larga son 21, ¿vale? Veis que tenemos un grosor aquí habrá 3 milímetros, como mucho. Es un grosor bastante grueso, la verdad. Y me... Fijaos. Y bueno, esta navaja, como digo yo, yo no las uso para el batoneo ni nada de eso, ¿vale? Pero si quisiéramos batonear con ella, pues bueno, lo haríamos así, ¿vale? Para no romper el seguro, vamos. Y para batonear un trozo de madera como dos dedos de ancho, suficiente, ¿vale? Porque puesto un tronco gordo, yo no lo haría, por lo menos. Pero bueno, para ir al campo, hacer palito, como digo yo, pelarte la fruta a comer, yo creo que más que de sobra. Vamos a ver cómo corta, ¿vale? Bueno, no vemos que... trae un filo, bueno, ya veremos a ver cómo corta, ¿vale? No lo ha afilado, ¿eh? Está... Bueno, pues... habrá que pagarle a un pasón, pero bueno, ¿vale? Para hacer palitos y comer y eso, yo creo que... que más que de sobra. Bueno, pues aquí está la... la navaja de albainos, impala, ¿vale? Aquí la tenéis. Muy bonita esta navaja, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Nada. Gracias.